bien vamos a nuestra clase entonces el día de hoy vamos a nuestra siguiente entrega en nuestra serie temas de torah temas de torah un estudio a través de la torah por supuesto para ir recordando en las escrituras todos los misterios que han sido revelados verdad este desde el principio y que era una sombra por supuesto donde el mesías estaba escondido hoy como el shabbat pasado y el antepasado vimos estaremos viendo también una interesante un interesante tema sobre los temas de torah estoy buscando una referencia y que está en el capítulo así es 33 vamos al capítulo 33 de sefer shemot el libro de los nombres capítulo 33 así es bueno la semana pasada hablamos de el asunto de la idolatría verdad de este pecado verdad que el pueblo israel cometió tan pronto creían que se cumplía el plazo donde el creador iba a entregar la torah el pueblo se esperó respecto a moisés y ya vimos lo que ocurrió incitaron a jarón hicieron un ídolo y empezó la fiesta y el eterno lo sabía muy bien y moshe vimos la figura verdad del mesías ahí aquel que intercede aquel que aquel que ora aquel que pide incluso ser excluido de la congregación con tal de que el pueblo no sea excluido ni tampoco la fama del todo poderoso sea este pues mal vista desde las naciones y pero también vimos como el eterno como lo vamos a ver más adelantito justo más adelantito el eterno aún así en su amor perdona verdad este tiene una oportunidad más para israel aunque no toma al culpable por inocente lo vamos a ver más adelante no toma al culpable por inocente sino que da su pago oportuno y también aprendimos la clase pasada que los leviín fueron ahí los levitas fueron ahí los que mostraron el celo el celo del eterno y dice que no hicieron distinción entre sus hermanos tomaron las espadas dice y juzgaron el pecado de israel y dice que cayeron tres mil hablamos también de aquellos que aparentemente fueron reincorporados en el día de shavuot posterior a shavuot una cantidad igual que habla de el perdón y la reincorporación verdad de el pueblo israel por las pérdidas bueno y y bueno finalmente estudiamos la clase pasada que el eterno juzgó por medio de los levitas y enseguida vamos a ver cómo los levitas también fueron consagrados finalmente para el servicio del eterno no sin antes en el capítulo 33 ver algo muy interesante que nos va a mostrar la escritura respecto a la manifestación del creador en en el campamento dentro de israel ajá éxodo capítulo 33 entonces verso 1 vamos dice me de ver a donai el moshe habló el eterno a moshe y le dijo ve sube de aquí tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de egipto a la tierra de la cual juré a braham y sac y yacob diciendo les voy a dar a tu descendencia bueno que se necesitaba no se necesitaba ya más más que ya emprender el lugar emprender perdón el camino a el lugar en donde el eterno les había ya prometido a los patriarcas ajá y aquí se mencionan a los tres porque a los tres comenzando con abraham a ishak también les repite y a yacob también les repite lo mismo verdad ve sube de este lugar tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de misraim y llévalos a la tierra que yo juré a abraham y ishak y yacob diciendo les voy a dar a tu descendencia ok y bueno dicho sea de paso cabe recordar que hemos hablado y citado y referenciado y hablado también en los profetas y en el predijadashah y en todo el tiempo y toda la historia de israel especialmente en éxodo y en deuteronomio el principio de deuteronomio que el eterno había hecho a israel como las estrellas de los cielos como la arena del mar innumerables incontables bueno la expresión eh que está hablando de una gran multitud y también que les iba a entregar la tierra dos cosas lo que la carta a los hebreos menciona dos cosas por dos cosas que el padre le prometió y le cumplió por ello tenemos la garantía de lo que ha prometido a través de yeshua también lo va a cumplir se dan cuenta otra vez toda esa retórica desde la política israelí hoy día y todo el movimiento mesiánico pro israelí que hablan de que no han tenido la tierra que la van a poseer que la promesa de Abraham y Isaac y Jacob y que todas estas cosas verdad y que siguen perdidos y todos aquellos es pura falacia verdad e inalcanzable proféticamente hablando pues el tiempo se cumplió cuando yeshua dijo el tiempo el tiempo se ha completado el tiempo se ha cumplido el reloj se lo se ha acercado es más aquello de la tierra y la multiplicidad ya habían pasado en un primera instancia literal ajá entonces aquí lo vemos es decir tomo como referencia este texto para ver que el eterno le dice a moisés anda suban y tomen la tierra de la promesa la tierra de la promesa y aunque más adelante por supuesto vamos a ver que el pueblo israel peca y que quedan 40 años detenidos eso no quiere decir que no hayan poseído la tierra puesto que la siguiente generación finalmente tomó la tierra y fue de ellos y una vez más vean lo que dice en el 2 y enviaré delante de ti que dice malgi mi mensajero vayan a sus versiones otra vez yo creo que la mayoría va a venir malaj que es en la traducción latina o griega grecolatina ángel con la a mayúscula haciendo alusión y ahorita vamos a ver se acuerdan que hemos estado viendo esta esta palabra en textos en capítulos anteriores con a mayúscula y hace una diferencia entre los malajim y el malaj del eterno ajá el mensajero del eterno ahorita vamos a ver lo interesante ahorita vamos a ver exactamente verdad porque hemos dicho en anteriores ocasiones a quien se refiere y no se refiere como por cierto también abriendo un paréntesis hay un movimiento que sale el cristianismo que cree que este ángel es el ángel Gabriel o el ángel Mijael ya no me acuerdo cuál de los dos creo que es Mijael ajá pero no dice yo envío mi ángel Mijael o no dice yo envío a Mijael aquí dice yo envío a malji mi malaj mi mensajero que mensajero ahorita vamos a ver más adelante aquí finalmente y contundentemente que no se refiere a cualquier malaj ni siquiera Gabriel Mijael Rafael Sariel o cualquiera que sea no sino que se refiere a alguien muy especial ok vamos a recordarlo voy a enviar delante de ti ajá malaj eh es decir mi mensajero y voy a expulsar al cananeo al amorreo al eteo al fereceo al ebeo y al jebuseo a una tierra que fluye leche y miel otra vez hablando de de lo bondadoso que es el lugar verdad este lo productivo lo fértil que es el lugar ajá dice porque no voy a subir fíjense lo que dice a una tierra que fluye leche y miel dice porque no subiré en medio de ti fíjense lo que dice aquí no voy a subir contigo no sea que yo te consuma en el camino pues eres un pueblo de dura service ¿se dan cuenta? y bueno aquí retoman la promesa está hablando de la promesa a los patriarcas van a entrar van a expulsar a los habitantes pero por otro lado de todos modos dice pero no voy a ir contigo dice nada más no voy a ir contigo y esto ¿por qué? porque causa el pecado vamos a recordar algo muy interesante verdad que los antiguos también mencionaban respecto a Israel y es que más adelante va a hablar de la presencia va a hablar de Panim ¿se acuerdan? vamos a recordar la palabra Panim que tiene que ver con el rostro cuando dice yo envío mi mensajero él va contigo yo no voy contigo él va contigo mi rostro mi mensajero vamos a entender aquí a qué se está refiriendo ¿verdad? y vamos a ver también que el Todopoderoso no podía acercarse a la humanidad como no lo ha podido todo este tiempo ajá este sino que se ha manifestado a través de su Hijo y hasta que haga una purificación final cuando regrese Mashiach y nos transforme en cuerpos incorruptibles entonces podemos estar en la presencia misma en la presencia misma por ahora lo que ha hecho nada más es mostrar su fa su rostro Panim ¿qué les parece? no voy a estar contigo el pueblo de Israel acaba de entrar en una impureza cuando peca cuando peca con el abodaz dara eso sí es abodaz dara es decir servicio extraño lo que se conoce como idolatría Israel entra en impureza y entonces aquello que el Todopoderoso quería del pueblo de Israel ser una habitación ser un lugar ser un shahan ahorita vamos a ver la palabra shahan ¿verdad? un lugar para habitar entonces es rechazado y solamente se convierte en una esperanza del lugar de habitación es decir en ese momento el eterno quería manifestarse en medio de Israel ¿se acuerdan cuando estudiamos éxodo 25 8 harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes en medio de Israel lo que pasó en Shavuot quería el eterno que ocurriera en aquel día en el desierto venir la presencia ¿ok? el viento fuerte y descender sobre Israel y posar ahí y que Israel se convirtiera en el lugar de habitación pero por causa de la idolatría la presencia no está ahí ¿qué quiere decir esto también para nosotros para nuestras fechas ¿qué es lo que significa esto para nuestras fechas para nuestra generación que dónde está la presencia donde cuando dice Yeshua a ver los cielos acercados ¿verdad? vuélvanse el eterno y él él va a cumplir su promesa de que va a enviar se va a manifestar va a enviar su presencia ¿qué es lo que qué es lo que hemos visto? que él quiere siempre ha querido ¿verdad? este manifestarse ajá pero el ser humano se ha corrompido y cuando el ser humano se corrompe la presencia divina no está ahí por ello entendemos también cuando Yeshua enseñó que el eterno no habita en templos no habita en templos hechos por manos de hombre lo siento otra vez volvemos a decir ¿verdad? el eterno no habita tampoco en donde hay personas postradas a ídolos donde hay imágenes donde hay es decir toda esta idolatría ¿verdad? figuras idolátricas estructuras este etcétera lo siento y la religión oficial como se le conoce hoy día a nivel mundial ¿verdad? la católica lo siento pero tiene tiene los dos más grandes problemas bíblicos de todo Israel de toda la existencia de la humanidad que rechaza totalmente el todopoderoso templos e idolatría cuando ya ven templos cuando ya ven cruces cuando ya ven figuras imágenes ¿verdad? cuando ya ven personas también idolatradas y todas estas cosas ahí no está la presencia divina el eterno dice yo no voy con ustedes yo no puedo estar con ustedes yo no permanezco en ustedes yo no puedo ir yo no voy a ir yo no puedo estar ahí hay impureza entendemos lo que dicen los antiguos también que esta era una representación también de la unión ¿verdad? este cuando una cuando un varón se une con su mujer es una figura se toma de aquí una figura pero ella entra en lo que se conoce como nidad el tiempo donde se separa por causa de su periodo entra en una impureza ¿ok? y el varón no la puede tocar en los días de nidad no la puede tocar hay impureza después vienen los días limpios que se les llama el pueblo de Israel en esa época entró en esa impureza y el creador dijo yo no puedo ir porque si voy dice aquí y ahorita lo vamos a ver más adelante dice no te voy a poder perdonar vas a ser consumido vean lo que hizo otra vez en el verso 3 porque no voy a asumir yo en medio de ti no sea que te consuma en el camino pues eres un pueblo de dura service y dice en el 4 cuando el pueblo oyó esta mala noticia mala noticia vean lo que dice prorumpió en llanto y ninguno se vistió sus atavíos entendieron pudieron comprender el pecado el cual habían incurrido había traído un desastre una desgracia para el pueblo de Israel ya no iban a ser ese 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 pueblo en donde iba a ser un lugar para que habitara ahí la presencia divina en medio de ellos ya no iba a ser iban a entrar en un proceso de purificación y todo este proceso es como hemos hablado la mujer cuando entra en impureza está no permitida verdad para el varón y pasan días y este tiempo este tiempo en el tiempo en el tiempo el eterno por ejemplo lo vemos a través de los siglos y cuántos siglos pasaron para que la presencia divina descendiera a Israel nada más póngase a pensar cuántos años pasaron para que la presencia divina viniera viniera a aquel remanente de Israel que si estuvo dispuesto cuando vino Yeshua y dijo que el padre iba a cumplir su promesa de enviar su ruach hakodesh cuánto tiempo pasó qué interesante como mil seiscientos años aproximadamente entre mil seiscientos mil cuatrocientos póngale se dan cuenta qué interesante todos estos siglos el pueblo de Israel se estuvo que estar estuvo en impureza un tiempo la presencia divina para nada impureza 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 y finalmente hubo una oportunidad cuando fue en la época en la época de Salomón que finalmente el eterno dijo ok voy a poner mi presencia y se acercó al templo el templo que edificó Salomón por orden de su padre pero tan pronto otra vez impureza y se tuvo que retirar la presencia divina porque porque no estaba en Israel no estaba en Israel no estaba como dice en éxodo veinticinco ocho sino que estaba en el templo y ahí podía acercarse Israel pero Israel todavía tenía que purificarse tenía que entregar sus sacrificios sus animales sus ofrendas para estarse purificando todavía tenía que ser corbanó todavía tenía que ser todo esto pero fue hasta Yeshua que hace una purificación de Israel por completo y hace que Israel venga a ser finalmente puro y esto fue Shavuot cuando finalmente la presencia divina puede descender la presencia y toma un lugar en Israel y no solamente en Israel ya dijimos que después de 17 años también de entre las naciones hasta el día de hoy podemos entrar en esta purificación y ser ese lugar de habitación también bueno ¿por qué estoy mencionando todo esto? porque en el texto está hablando de algo importante que hay que entender la presencia es decir el Todopoderoso no se iba a manifestar finalmente él como tal lo es como lo hizo en Shavuot sino que iba a enviar a su mensajero ahora ¿quién es este mensajero? vamos a seguir leyendo vean lo que dice más adelante cuando el pueblo oyó la mala noticia lo rompió en llanto y ninguno se vistió sus atavíos porque el Eterno había dicho a Moshe que dijera a los hijos de Israel vosotros sois un pueblo de dura service vosotros sois necios sois tercos obstinados si por un momento me presentara fíjense nada más si por un momento me presentara en medio de ti ¿qué dice? te consumiría te consumiría fíjense nada más que cosa más fuerte ahora pues quita tus tus atavíos de sobre ti para que yo sepa lo que he de hacer contigo tus atavíos y se dan cuenta como que está hablando por eso en la tradición judía esto lo asocian a una boda siempre cuando viene Shavuot hablan de Matan Torá y obviamente no hablan de Shavuot no hablan del Roja Kodesh que ya vino simplemente dicen que la boda que la boda que se casan cada año y que la Torá y que abrazan la Torá y que es el pacto matrimonial y todo esto pero pero solamente dentro de dentro de la de la teoría ¿verdad? y y la doctrina judía pero si si vemos este aspecto que ellos llaman como el tiempo del compromiso y el tiempo de la purificación finalmente ocurrió y concluyó ¿por qué creen que ellos son muy insistentes cuando llega Shavuot en Matan Torá? ¿por qué creen que ellos son muy insistentes en Matan Torá que la leche y la miel y que la vestidura de blanco y todo esto porque ellos se han brincado la purificación en Yeshua el Teshuva en Yeshua el perdón en Yeshua se han brincado todo eso y ellos quieren presentarse a sí mismos por sus méritos y por su por todo lo que ellos quieran hacer o digan que hagan y presentarse delante del Eterno pero ¿saben qué? aquí la Escritura es muy clara yo no voy en medio de ti y yo lo único que puedo enviar es a mi mensajero a mi mensajero así que quítate tus atavíos ¿cómo cómo podemos vestirnos de atavíos? igual lo hemos estudiado en la profecía ¿se acuerdan? el llanto se volverá en gozo en alegría en lamento en alegría las lágrimas en regocijo ¿cuándo ocurrió esto? en la época de Yeshua cuando viene finalmente viene Yeshua y hace toda esta obra hace una obra de purificación y hay ahora sí atavíos de vestidura kadosh de vestidura santa para que entonces ese Israel venga a hacer esa nueva Jerusalén nueva Jerusalén como dice Apocalipsis que fue se le concedió vestirse de lino fino limpio y resplandeciente ¿por qué? porque ahora sí está ataviada y está lista purificada para que entonces pueda gozar de la presencia divina que está con Mashiach y esto lo vamos a en Apocalipsis el día que venga la eternidad que seamos transformados con cuerpos incorruptibles para que podamos ir dice a donde Yeshua está en la casa de mi padre muchas moradas haré lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros estéis Apocalipsis dice que dice que la nueva Jerusalén no necesita de sol porque Elohim es quien la alumbra Yeshua es la menorá y la luz que emana esa menorá esa lámpara Yeshua mismo la luz es la Kabot Ha Elohim que habitará en toda esta ciudad y familia santa Kadosh totalmente Kadosh totalmente consagrada apartada limpia y purificada por eso estamos en este proceso y por eso él ha enviado su presencia para que podamos ser apartados consagrados dice Yeshua que el Ruach HaKodesh también tiene la función de consagrarnos de apartarnos como nos va a apartar como nos ha consagrado el Eterno a través de su presencia que ha enviado como nos ha apartado número uno nos ha sacado de la idolatría nos ha sacado de las confusiones verdad de la Babilonia de religiones de ritos de procesos terrenales de templos terrenales de todo esto nos ha librado todo eso y nos ha consagrado que quiere decir nos ha apartado de entre todas las naciones para ser un solo cuerpo el cuerpo de Mashiach y prepararnos para el día de la transformación que les parece bueno este eso es lo que va a ocurrir finalmente por ahora estamos en el proceso regresamos a Éxodo sigue diciendo si yo me presento un momento dice te voy a consumir ahora pues quita tu sabio sobre ti para que yo sepa lo que he de hacer contigo le dice por lo cual dice los hijos de Israel se despojaron de sus atavios del monte Joreb en delante en adelante dice ahora se acuerdan atavios se acuerdan ese día estaban atavillados estaban de fiesta según le estaban celebrando al eterno se acuerdan de eso según le estaban celebrando al eterno fiesta para el eterno la semana pasada hablamos de algo muy importante verdad que hoy día todos tenemos que seguir recordando y especialmente todas aquellas personas que han sido persuadidas han sido engañadas por medio de la religión para decirles que hay un nuevo calendario que hay nuevos meses que hay nuevos días festivos y que han sido redimidos y que no importa que son para el Señor así dicen y ahí están verdad celebrándole los ídolos celebrándoles a dioses egipcios dioses babilónicos dioses grecoromanos y un calendario grecorromano y todo eso y saben que eso es lo aprendimos la semana pasada eso es lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando se olvidaron del eterno hagamos ídolos hagamos dioses hagamos días hagamos fiesta es para el Señor verdad Aarón ven Aarón es para el Señor y se alegraron con alegría del mundo y se emborracharon y después se fueron al regocijo y dice que se burlaban era un regocijo desmedido hoy día vemos a muchos que han sido llamados pero lamentablemente al seguir la religión están en la categoría de no ser escogidos porque así también dice la escritura muchos son llamados pero pocos escogidos y vemos muchos lamentablemente que el eterno nos haya sacado completamente porque sabemos que nos ha librado nos ha limpiado o nos sigue limpiando y que no desistamos de esto sino que al contrario sigamos saliendo y saliendo para poder consagrarnos a Él pero vemos a otros que no quieren ya aquí es un problema que ya no es de ignorancia sino que no quieren verdad y por más que compartimos decimos dejen esos días de celebrar a deidades egipcias dejen esos días de celebrar a deidades babilónicas dejen esos días celebrar fiestas grecorromanas este romanas incluso judías mismas etcétera pero la gente está obstinada dura servis dice aquí eres un pueblo dura servis no puedo entrar no puedo mandar mi presencia porque en un momento te voy a consumir eso es tremendo si no fuera por la obra que ha hecho Mashiach con nosotros el eterno le ha ordenado hacer nosotros estuviéramos en la misma condición no son nuestros méritos no es nada lo que decimos ahora lo decimos solamente en gratitud a Él porque Él lo ha hecho y pero porque queremos que los otros también lo sepan verdad que los otros también lo sepan entonces vamos a ver algo más dice verso 7 tomó Moshe el Mishkan y lo levantó fuera del campamento lejos del campamento como dicen sus versiones en el verso 7 dice que tomó el Mishkan lo levantó fuera del campamento y no solamente fuera dice lejos del campamento y lo llamó la tienda de reunión y todo el que buscaba el eterno salía al santuario a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento que tal dice la versión de Ivo Dalsin lo extendió fuera del campamento lejos del campamento y lo llamó la tienda del testimonio también verdad el santuario del testimonio que les parece ahora obviamente aquí el escritor en éxodo 33 7 por supuesto el relato aquí ya se está anticipando a la edificación cuando es la edificación bueno vamos a ver que más adelante vuelve a retomar todo lo que se empieza a juntar en realidad el libro de números por ejemplo el número de números habla de todo lo que los israelitas llevaron todo lo que se ofrendó todo esto el levítico por ejemplo dice que se levantó el santuario ahora vamos a recordar más adelante los que hemos estudiado a ver en qué mes estamos aquí cuando Moisés regresa del monte Sinaida después de los 40 días fíjense han pasado cuántos días los que hicimos el cálculo se acuerdan hasta el día de lo que se conoce como Matán Torá han pasado entre 62 y 63 días si ustedes van a los textos críticos y a los textos que dicen realmente cuando llegaron al monte 62 a 63 días aproximadamente más 40 días ya están aquí 90 y tantos días póngale 92 días es decir han pasado tres meses se dan cuenta en qué mes en qué mes hebraico estamos ahora estamos en el cuarto cuando fue levantado el santuario pregunta 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 de examen vamos a ver cuándo fue levantado el santuario cuándo fue levantado el mishkan a ver porque aquí dice rápidamente como que si se fuera si hubiera sido levantado enseguida que bajó Moisés como que después de los 40 días lo levantó fuera del campamento lejos del campamento en ese mismo instante y como que si después volvió a subir Moisés otros 40 días porque dice que Moisés enseguida subió al monte no sé si en sus versiones pueden ver esto en el 37 en el 7 33 7 ajá erigió el campamento fuera del campamento perdón erigió el santuario fuera del campamento muy bien ahí está Batia Clau que es la familia leal de verdad muy bien el primer día del mes Carlos también ahí está el primer día del mes así es si ustedes van a la escritura lo que hemos estudiado antes dice que Moisés levantó el santuario el primer día del primer mes del año es decir ahí todavía no había sido levantado ahí apenas apenas Moisés venía bajando con las instrucciones de dile a todo el pueblo de Israel que reúna que pieles colores metales madera es decir se habrían llevado desde el mes porque todavía Moshe tiene que subir al monte ahí estamos en el mes 3 después sube otros 40 días baja hasta el mes quinto y a partir del mes quinto da las instrucciones sexto séptimo octavo noveno décimo diez doce y fíjense todo lo que pasaron seis meses más ajá y finalmente al siguiente año en el primer día del año el primer día del primer mes levantaron el santuario es decir pero ya desde entonces ya desde ahora ya sabían que el santuario iba a estar fuera y por qué porque aquí viene un diálogo en donde Moisés le dice sabes qué oh eterno no te alejes yo no puedo ir si tú no vas con nosotros vean lo que dice más adelante vamos a leer a lo que voy es esto a veces hay textos en el relato que se anticipan ¿me entienden? no podemos leer la Torah ningún texto incluso en absoluta cronología es decir estrictamente yéndonos como si cada cosa fuera enseguida como estamos leyendo ok estamos leyendo aquí muy tempranamente en Éxodo treinta y siete treinta y tres siete muy tempranamente estamos leyendo que apenas Moshe baja de los primeros cuarenta días y no puede haber levantado y el santuario luego luego ¿por qué? porque la escritura dice que después hasta el siguiente año fue levantado bueno así encontramos muchos textos ya saben hay muchos textos que de pronto hay gente que no estudia que no no se pone a razonar ni a pensar creen que 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 y muy frecuente pasa en Génesis ok por ejemplo por ahí en la semana Shabbat pasados está Beniel me estaba comentando sobre unas personas y algún tema que está por ahí y se toman Génesis para para ir verso a verso de una forma así estrictamente cronológica como si cada verso hablara específicamente de una cosa hecha en ese momento y es un problema esto porque Génesis 1.1 y 1.2 espérame tantito ahí no ha pasado un día cuando dice sea la luz y el universo y todas esas cosas ¿me entienden? ¿verdad Beniel? entonces esas personas por ejemplo y estoy poniendo abriendo paréntesis porque hay que ser muy objetivos en el texto y aunque la gente quiera ser realista también tiene que entender que estos son relatos ¿ok? que estamos viendo de la creación de la historia de los patriarcas los profetas todos los acontecimientos entonces aquí estamos viendo por ejemplo dice y que tomó Moisés el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento y espérame tantito si después dice que lo levantó hasta el siguiente año comenzando el año y todavía ahí pasaron siete meses entonces ¿qué estamos viendo? bueno el relato está hablando en un tiempo en donde a veces se anticipa a cosas Génesis 1 hay que tener mucho cuidado no pueden tomarlo como una cosa totalmente así cronológica tajantemente porque ya de entrada quien no entiende Génesis 1 1 del 1 al 2 ¿verdad? que hay hasta edades ahí o la mim pues entonces se va a perder en su interpretación bueno regresamos a Éxodo 33 lo que está diciendo aquí el relato finalmente Moshe mismo cuando escribe todo eso está anticipándose que por causa del pecado cuando fue levantado el santuario fue levantado fuera del campamento lejos del campamento y lo llamó fíjense porque ya anticipadamente venía el nombre de Ogelmoet tienda de reunión Ogelmoet ajá y anticipadamente vemos este esta definición y aquí este lo vemos como algo reciente ajá Ogelmoet Ogelmoet que es la tienda de reunión ok como si ah aquí lo acaba de llamar así no espérame como este que ya antes ya lo ya lo ya lo mencionaba así a ver pregunta porque antes ya lo mencionaba como Ogelmoet se acuerdan cuando lo mencionó así en las instrucciones cuando habla sobre el tabernáculo sobre sobre el Mishkan verdad y más más preciso en Éxodo capítulo 20 donde vemos esto en el 26 se acuerdan cuando hablamos en Éxodo capítulo 26 ahí habla todo el tiempo del santuario la hechura sus cortinas verdad sus estacas los las 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 vasas o las bases todo las pieles y ahí parece como si ya lo estuvieran construyendo pero ahí Moshe estaba recibiendo la información y le llama de dos formas le llama Mishkan que lo traducen como se traduce como santuario verdad o se llama o tabernáculo pues en las Biblias latinas o también se le menciona como Ogelmoet tienda de reunión pero como es de que aquí Moisés apenas lo va a llamar hasta el año primero otra vez se dan cuenta bueno vamos al relato y estamos viendo que en muchas expresiones se anticipa lo que después se menciona como algo primigenio otra vez Éxodo 33 7 llamó Moshe Ogel Moet cuando cuando lo sacó fuera lejos cuando lo saca fuera del campamento y lo lleva lejos en ese momento tiene una designación aquella es la tienda de reunión que significa esa es la tienda de reunión que es lo que nos está diciendo aquí esta expresión de Moshe que interesante aquella allá está y está lejos oh Moisés por qué oh eterno por qué por favor tu presencia tú habías dicho que habitarías en medio de nosotros entre Israel pero ahora está fuera del campamento y está allá lejos tu presencia se dan cuenta lo que significa que todo este tiempo de los patriarcas pasando por los reyes los profetas el santuario y el templo significaba algo de lo cual no todos podían acceder e incluso dice que para el lugar eh Kadosh Kadoshim que había se acuerdan que había una división por supuesto verdad lo que se conoce como el velo y estaba grueso estaba hecho de pieles ajá y no se podía penetrar estaba lejos qué significa todo esto bueno todo lo que después y vamos a ver más adelante que también Shaul de Tarso menciona es lo que estaba y vamos a ver más adelante que todo esto es finalmente lo que Shaul le conoce como el ministerio pues sí así le llama el ministerio de muerte porque a partir de entonces viene una separación en donde queda Israel expuesto a la muerte queda a expensas de la muerte en pecado en impureza ajá y por eso dice Shaul mismo porque fue entregada la Torah se acuerdan como dice porque fue entregada la Torah por causa de las transgresiones por causa del pecado para mostrar el pecado la maldición que traía el pueblo de Israel incluso Shaul llega a decir en algún momento verdad que todo estaba escondido hasta que se manifiesta el Mesías de hecho él dice dice hasta ahora dice en la sinagoga se lee la Torah que dice con un talit se cubren con el talit porque dice porque está velado hasta ahora dice ajá en la sinagoga dice pero nosotros dice que ya hemos recibido la luz la or que ya Yeshua nos amaneció que ya conocemos a Mashiach dice no podemos usar eso dice porque el que lo usa dice afrenta su cabeza que interesante cuando Shaul habla del velo y habla del talit y todo eso dice que el varón que lo usa dice afrenta su cabeza en este caso afrenta a Mashiach que interesante y es que dice que antes estaba velado estaba escondido y por eso se cubría por eso se usaba ajá después al final del primer siglo el judaísmo cambió todo esto y lo hizo a su favor y ellos creen y ellos dicen que es la cobertura del eterno ellos por eso ellos también lo usan hasta el día de hoy porque dicen nosotros no necesitamos de ninguna cobertura de ningún mesías porque nuestra cobertura es Hashem dicen ellos y por eso lo usan y hacen afrenta a Mashiach pero Shaul dice todo lo contrario pero cuando viene la luz cuando viene la revelación cuando viene Mashiach y se hace manifiesta la luz aquello que estaba escondido lo vamos a ver más adelante porque dice Moshe dice muéstrame tu faz muéstrame tu cabot y le dice el eterno te lo voy a mostrar te voy a mostrar todo mi bien pero no todo dice pero no mi rostro dice dice porque cuando pase y se voy a ocultar para que no me veas que interesante ahorita vamos a ver todo esto y vamos a recordarlo porque ya lo hemos estudiado antes antes estaba escondido y era lo que Shaul menciona como el ministerio de la muerte o de muerte lo cual hacía inaccesible verdad al creador porque aquí dice como dice aquí estaba lejos estaba lejos inalcanzable y por eso lloraba el pueblo de Israel lloraron se quitaron sus atavíos y dijeron no es posible y por eso ahorita Moshe viene y dice por favor si no vas con nosotros yo no puedo ir vean lo que dice vamos a ver más adelante bueno al final del 7 dice salía este todo aquel que buscaba el eterno que tenía que hacer salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento así fue toda así fue toda la historia de Israel salían a la tienda de reunión cuando hubo templo que hacían iban no era porque el eterno se agradó de un lugar necesariamente por el lugar no era el macom no era shaham es decir el lugar de la habitación no era por la tierra es decir porque hoy día ya saben hay muchos que idolatran verdad la tierra la jerusalén física el monte el templo añoran el templo pero no es la estructura no es el lugar ni siquiera no es nada eso eso más bien representa la maldición el lugar representa la maldición el lugar que yo elija dice va a ser un tiempo un momento pero que pasa cuando viene la presencia divina ya no hay lugar Yeshua dijo ni aquí ni allá le dijo la samaritana ni en el monte samaria ni en el monte de jerusalén verdad porque y también dijo este templo caerá no quedará piedra sobre piedra este también dijo yo mismo levantaré un santuario un templo y entonces el lugar significaba maldición en el sentido de que el hombre se había causado a sí mismo un daño y tenía que buscar al creador en un lugar lejos fuera por eso el pueblo israel tenía que ir hasta Shiloh cuando entraban a la tierra prometida y si no tenían que subir a las festividades hasta Jerusalén para celebrar las festividades y poder buscar al eterno pero cuando viene la revelación y viene la perfección entonces a donde buscamos al eterno pregunta que haríamos si tuviéramos que ir a Jerusalén ya saben hay mucha gente hoy día la Jerusalén física hay mucha gente que Jerusalén y van y están ahí llorando en el muro y lo idolatran levantan sus rezos y es ridículo ver la gente de veras me da pena ver hasta gente que conozco gente que que dice que cree en Yeshua que dice que cree en la Torah que dice que cree en el eterno que cree en todo esto y ahí postrados en el muro inclinados no saben lo que significa todo esto yo supongo porque como van a hacer esto allá fuera lejos y todavía van hasta allá y van y se postran y están recargados ahí pero que es esto que es lo que significa esto es lo que significa un lugar físico lejano en donde finalmente quedó obsoleto porque y ahí va otra pregunta que es lo que necesitamos ahora nosotros para estar en la presencia que es lo que necesitamos para disfrutar de la presencia es pregunta para todos dice aquí Luis Mashiach así es como dice la escritura Mashiach y la Torah ambos Torah y Mashiach verdad porque una nos lleva a Mashiach y Mashiach nos reconcilia con el creador se dan cuenta y ya no tenemos que ir a un lugar lejos que hace la presencia vendré y moraré en ti vendré y haré morada en ti dice Yeshua vendremos y haremos morada que les parece Shavuot y aquí es donde viene todo lo inverso así que ya no tenemos que ir ya no tenemos que buscar ya no tenemos que entrar en templos ya no tenemos que ir a un muro y llorar y ponerle un papelito ahí para recibir una tefilá porque porque cuando uno viene a través de Mashiach verdad que es la puerta verdad camino verdad y vida para venir al padre entonces el padre viene y mora en nosotros se dan cuenta bueno a lo que voy y lo que quiero decir es de que éxodo nos está hablando de que el ser humano no ha entendido no ha entendido que la presencia divina está fuera de sí lejos de cada una de la humanidad si es que no se ha acercado por medio de Mashiach ningún rito ninguna religión ninguna doctrina ningún templo ni sinagoga ni catedral ni nada nada pueden acercarse de la presencia divina así como se hace por medio de Mashiach por medio de Mashiach y así es se cumple la promesa como Yeshua dijo el padre va a cumplir su promesa de cual envera su presencia pregunta cuál es hoy día la tienda de reunión cuál es la tienda de reunión cuál es ojel moed pregunta cuál es ojel moed vamos cuál es el templo el bet somos nosotros nosotros cuya cabeza es Mashiach y ha formado un cuerpo donde nosotros somos miembros eso es ojel moed lo acabamos de hablar el santuario el mishkan la tienda de reunión la tienda santa la tienda apartada el santuario el templo el bet bet hamigdash como quiera que le podamos llamar la habitación shahan ahorita vamos a ver esta palabra la presencia en nosotros a través de Yeshua Yeshua siendo esa arca y ese lugar primigenio de la presencia para transferirla nosotros o hacernos nosotros partícipes de ella ya no está lejos ya no está lejos la tienda de reunión ya no estamos distanciados ya no hay muerte en medio de sino que ahora ya somos ese santuario de reunión bueno continuamos verso 8 y sucedía que cuando salía Moshe al santuario todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y seguían a Moisés hasta que él entraba en el santuario yo no sé cuando ustedes leen esto a qué se les figura sucedía que cuando salía Moisés al santuario todo el pueblo que dice se levantaba como dicen sus versiones quisiera ver como dicen sus versiones se quedaba de pie así es bueno dicho sea de paso dice por eso también es importante limpiar nuestro cuerpo así es nuestra mente verdad y cuerpo cuando Moshe salía hacia la tienda se levantaba todo se levantaban todo el pueblo y se erguían que les recuerda esto la liturgia cierto quien fue a las iglesias a los templos a la sinagoga de pie sentarse de pie sentarse ahora de pie vamos a leer de pie vamos a hacer esto de pie ya se dan cuenta ahora lo que están haciendo regularmente dentro de su liturgia dependientemente de la acción que todos quieran tomar la liturgia en realidad enseña que tiene que hacerle que honor al momento por la devoción protocolo religioso dicen aquí devoción religiosa protocolo religioso pero se dan cuenta es un principio copiado de esto pero cuando Moisés entraba y salía hacían reverencia se paraban pregunta hoy día en que momento hacemos esto ya no tenemos protocolos religiosos no estamos en un templo la presencia divina está en nosotros que quiere decir toda nuestra vida es que una vida de entrega de devoción estar postrados estar sirviéndole a él que es lo que quiero decir que todavía la gente religiosa en la liturgia está acostumbrada a ir a un lugar en donde le dicen que ahí es la casa de Dios así les dicen y van y hacen reverencias ahí creyendo que están lejos que están lejos creyendo que está lejos creyendo que está allá y que cuando van allá ahí hacen reverencia y ahí tienen que pararse sentarse pararse sentarse pararse y así están así es Carlos nos recuerda el texto de Shaul verdad que dice presentarnos como sacrificios vivos agradables a Elohim que es nuestro verdadero culto racional se dan cuenta es decir esta devoción o este honor ya no es en un templo tampoco sino que hay que presentarnos nosotros como sacrificios vivos agradables es decir de que sirve el protocolo o la liturgia de pararse y sentarse en un lugar si en nuestra vida no estamos erguidos o postrándonos o dándole honor al creador al todopoderoso bien bien lo citó Shaul recordarnos aquí Carlos Sascue somos un sacrificio vivo toda nuestra vida tiene que ser una vida honorable donde nos estamos postrando cuando hay que postrarnos y donde nos estamos dando reverencia al creador cuando hay que hacerle reverencia se dan cuenta otra vez que es lo que estoy diciendo lo que voy es de que este santuario y el lugar físico y aquello que llegó a ser un templo finalmente era lo que Shaul también llama rudimentos las cosas elementales que finalmente son figura de lo celestial ahora el ojelmoed somos nosotros ahora tenemos que postrarnos y mostrarnos como un como un corban vivo como un corban vivo acuérdense que también la palabra sacrificio en el hebreo es corban verdad que viene de carab viene de acercarse ya hemos sido acercados a la presencia divina y la presencia divina a nosotros así que tenemos que vivir una vida agradable a él así de sencillo agradable agradable a él seguimos leyendo y ocurría que cuando Moshe entraba en el santuario la columna de nube descendía y permanecía en la entrada del santuario mientras él hablaba con Moisés más adelante dice que hablaba cara a cara quiere decir hablaba directamente sin intermediarios porque ya saben luego luego vienen los intérpretes literales y dicen ay le vio la cara verdad este lo conocía cara a cara quiere decir ay pues estaba platicando así y vio su rostro como si el todopoderoso tuviera un rostro en el sentido de un rostro humano porque la palabra panim está hablando de la faz o el rostro aquel que le manifiesta al creador y esto es el mesías bueno todo el pueblo y todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la entrada del santuario y todo el pueblo se levantaba y se postraba en la entrada del santuario y todo el pueblo se levantaba y se postraba cada uno a la puerta de su tienda se dan cuenta otra vez en la forma litúrgica aquí comenzó la liturgia y el eterno hablaba con Moisés cara a cara aquí está como un hombre suele hablar con su amigo luego volvía al campamento pero Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba del medio del santuario entonces Moisés respondió al eterno aquí tú me dices lleva a este pueblo pero no me has hecho saber a quien enviarás conmigo aunque dijiste te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos has hallado gracia otra vez siempre hablamos de aquellos que dicen que estamos en la edad de la gracia es que gracia gen favor del eterno siempre ha habido también 33 13 ahora ahora si hallado favor ante tus ojos te ruego que me hagas conocer tu camino para que te conozca y haya favor ante tus ojos y considera que esta nación es tu pueblo y él dijo mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo y le dijo si tu presencia no ha de ir no nos hagas subir de aquí pues en que podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos no es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra y el eterno dijo Moisés también cumpliré esta palabra que has hablado por cuanto has hallado favor ante mis ojos y yo te he conocido por tu nombre entonces él le dijo te ruego me permitas ver tu majestad tu cabot bueno te muestres te dejes ver en el hebreo por supuesto la palabra es cabot verdad esplendor esplendor honor ya saben que ponen la palabra glorioso y todas estas cosas verdad quiero regresarme un poquito antes de llegar ahí porque vean lo que dice ahí y él dijo voy a regresarme al 14 mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo la palabra que se aparece ahí como presencia es panim otra vez panim que es panim se se acuerdan que hemos hablado de la expresión panim del hebreo 6440 panim cara mi cara mi rostro dice usada en gran variedad de aplicaciones literalmente figurativamente abierto adelante agradar anterior aspecto aspecto cara consejero cuidado cumbre defender delante delantero dirigir durar vienen varias expresiones panim siempre tiene que ver con la presencia que se manifiesta en un lugar la presencia que se manifiesta en un lugar bueno de entrada él ya le había dicho yo no voy a estar contigo porque porque si yo voy en el camino que yo te voy a llevar a la tierra prometida que dice se acuerdan que leímos que es lo que dice en un momento te voy a consumir así que yo no voy a ir contigo y luego le dice mi presencia ha de ir contigo dice si si tu presencia no ha de ir con nosotros no nos hagas subir bueno vamos a recordar lo que ya hemos estudiado antes que es su presencia quien es panim o que es panim y porque él ha dicho yo no voy a ir pero voy a enviar mi presencia y luego Moshe le dice muéstrame tu cabot muéstrame tu esplendor muéstrame tu majestad vamos a ver otra vez vamos a recordar panim que es panim rostro presencia faz también se traduce como faz cara manifestación física dicen acá es algo exactamente por lo cual el invisible el invisible se hace manifiesto se hace presente el invisible se dan cuenta hay una expresión en hebreos verdad que dice que como viendo al invisible los patriarcas dice se sostenían como viendo al invisible que les parece dice Shaul de Tarso a Timoteo que el eterno es que habita en luz inaccesible en donde ningún hombre lo puede ver donde nadie lo ha visto es inalcanzable invisible inaccesible luz inaccesible pero cuando se habla de panim está hablando de algo que el hombre puede ver que les parece en una primera instancia por supuesto aunque vamos a ver más adelante que también en el en el caso del rostro en el caso de esta manifestación específica del mesías que le manifiesta el eterno no le puede ver por completo porque estaba escondido como un misterio sino hasta que se manifestara el mismo mesías como dice y ya vamos al evangelio entonces en donde el evangelio dice que al eterno nadie lo ha visto Juan 1 nadie lo ha visto dice el hijo le ha dado a conocer otra vez es él el que le manifiesta es él el que le manifiesta denme un momentito por favor se nos desconectó la transmisión a través de facebook estoy tratando de recuperarla y pero dice que no se puede iniciar el video bueno vamos a ver si se recupera si no de entrada por favor avisen a los hermanos que están por ahí que va a haber un problema para regresar bueno panim rostro ahí está aquí bien se nos está adelantando un poquito veniel pero está perfecto este verso también que hay que citar la famosa bendición arónica número 6 del 25 en adelante el eterno haga resplandecer su rostro otra vez panaveleja pijuneja panav ahí viene otra vez la raíz viene de panim panaveleja pijuneja y sadonai panaveleja viyasem leja shalom alce sobre ti tu rostro rostro faz esa presencia del invisible que se hace física a el humano está hablando el mesías se dan cuenta ya hemos estudiado esto antes y lo hemos dicho en otras ocasiones cuando el eterno le ordena que sea el pueblo israel bendecido especialmente con esta bendición que hace arón es una promesa que yo les he dicho porque a veces me han preguntado se puede cantar esta canción como parte de la liturgia los cantos todo esto les digo no hay ningún problema cuando siempre y cuando entendemos verdad que esta promesa no es para el futuro porque muchos lo usan como el judaísmo como que el eterno te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti como como ah ese sea el futuro no ahí está hablando el mesías el eterno haga resplandecer su fa sobre ti quiere decir te muestre al mesías te ilumine a ti te revele te muestre al mesías en tu vida ponga en ti eh rajem bondad en ti dice y alce al mesías sobre ti y entonces ponga en ti shalom cuando Yeshua dijo la paz os dejo mi paz os doy el shalom les dejo el shalom les doy no como el mundo la da significa esto la bendición arónica no tenía otro momento sino cuando el mesías se manifestara y trajera ese shalom que les parece otra vez panim panaveleha panaveleha vijuneha y sadonai panaveleha vijasem leha shalom alce sobre ti su rostro y ponga en ti ese shalom el shalom solo el único y solamente que el mesías nos puede dar así que aquí está una vez más vamos a regresar éxodo 33 yo no puedo ir en medio de ti pero mi presencia mi panim va a ir delante de ti y el te va a encaminar vamos a ver más adelante otra vez 14 y el dijo mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo y le dijo si tu presencia no ha de ir no nos hagas subir de aquí pues en que podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos no es acaso en que tu vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra y el eterno dijo Moshe también cumpliré esta palabra que has hablado por cuanto has hallado favor ante mis ojos y yo te he conocido por nombre entonces el dijo te ruego que me permitas ver tu cabot y le respondió yo mismo haré pasar todo mi bien delante de ti aquí viene otra expresión de este panim de este rostro de esta presencia que si puede ver al invisible por lo menos saber que está ahí aunque también estaba guardado el misterio la palabra que aparece como bien es tov tov hemos hablado que en hebreo tov es bueno no tiene nada de malo es perfecto es algo que viene del eterno entonces cuando dice haré pasar todo mi bien delante de ti verdad este y que además dice dice y voy a proclamar delante de ti el nombre el nombre del que existe tendré favor tendré rajem tendré bondad y tendré favor y me compadeceré del que me compadeceré después más adelante vamos a hablar vamos a ver esto los famosos la famosa expresión de los atributos y todo esto que el judaísmo se menciona pero vamos a ver a lo que también Shaul hace de referencia a esto que estaba antes escondido antes estaba escondido y no se podía mostrar por causa del pecado y dicen el 20 dijo también no podrás ver mi rostro ahora por otro lado dicen no vas a poder ver mi rostro a ver de que se trata aquí se va a ver o no se va a ver se puede apreciar o no se puede apreciar que significa no podrás ver mi rostro la misma palabra se vuelve a utilizar aquí 6440 panín no podrás ver mi rostro dice porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún el eterno he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi esplendor yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado esta parte viene más adelante ya llegaremos ahí verdad vamos a llegar ahí para analizarla y vamos a ver a lo que se refiere y porque se hace manifiesta esa presencia que es invisible por medio de alguien pero a la vez dice porque ve un cuerpo dice incluso ve las espaldas e incluso dice que cuando está a punto de ver rostro es decir aquí ya hablando de la cara se oculta y dice que le pone la mano así a Moisés y no lo puede ver que interesante bueno vamos a ver más adelante lo que dice Shaul de Tarso porque aún aunque el Mesías aquel que le manifiesta al invisible que es el ángel del rostro se dan cuenta cuando dice mi rostro y en todo el judaísmo se le conoce como el ángel del rostro en realidad ese panim lo que está diciendo es es la manifestación del eterno por medio del Mesías pero incluso en aquella época estaba oculto también para el mismo Moisés porque porque todavía no se había revelado el Mesías por eso vemos en la escritura por ejemplo cuando se le manifiesta a Abraham no lo ven se le manifiesta a a a Jacob se le manifiesta también este a los patriarcas en la época de los jueces por ejemplo a Manoa y a su esposa verdad y está oculto ajá todavía no es manifiesto como 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 lo debe de ser y pero sin embargo otra vez no estamos hablando del eterno sino estamos hablando del Mesías que estaba escondido porque el eterno no se puede ver y aquí está otra vez el texto verdad este que citamos regularmente gracias Jerusha lo está poniendo aquí primera de Timoteo 6 16 vean cuando Shaul le escribe a Timoteo y se refiere al creador del universo dice el único que tiene inmortalidad o sea no puede morir no puede morir el Mesías llegó a morir entró muerte en él el eterno no puede morir no puede ni siquiera experimentar muerte muerte el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ningún hombre ha visto ni puede ver a él sea aquí está otra vez majestad el dominio eterno amén esta carta que escribe Shaul a Timoteo cuando le hace expresar lo que todo el judaísmo sabía en su interior el todopoderoso uno y único el auto existente es inaccesible inalcanzable es cabot es or inaccesible que es lo que hace simplemente crea una manifestación que es su hijo emanado de él su hijo para que él nos muestre al padre por eso Yeshua les dijo a sus discípulos tanto tiempo estado con vosotros y no me conocen es decir el mesías es como un espejo refleja al creador y el que conoce el mesías conoce al creador bueno otra vez gracias aquí está Colosenses 1.15 él es la imagen él es la imagen del Elohim invisible ahí está que es el primogénito Yeshua es el primogénito el primero por medio del cual se manifestó ahí está la imagen del invisible no hay otro texto más claro que ese Yeshua es el espejo es como el espejo que refleja la imagen del que es invisible porque el eterno no se le puede ver es invisible no hay forma de ver pero al que el que 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 podían ver y morir porque estaba oculto se dan cuenta por eso Yeshua le llama el ministerio de la muerte también ajá porque no se le podía ver y vivir sino hasta que se cumpliera el tiempo de la purificación de Israel y entonces se iba a manifestar y se le iba a poder ver se acuerdan como dice Juan es más vamos a leer esta parte de Juan es muy interesante porque Juan mismo dice vamos Juan 1 1 es más vamos a usar la misma esta versión en donde muchos entran en confusión empiezan desde el capítulo 1 verso 1 saben en la semana oigan quiero hacerles un anuncio por cierto quiero abrir un paréntesis rápidamente y es que alguien que escucha los estudios o alguien de facebook o alguien de ustedes yo no sé si alguien de ustedes que yo yo sé que lo hacen con con muy buenas intenciones y quieren compartir le compartió a una persona y esta persona me buscó hace unos días y y es estas personas que llegan y a ver a ver a ver ustedes creen en esto esperando escuchar la respuesta que ellos creen ellos quieren escuchar algo para decir ah entonces si somos amigos o ah entonces si tenemos comunión de hecho me dijo a ver yo quiero saber si creen en esto para tener comunión si no no casi casi entonces llega esta persona y me dice a ver a ver ustedes creen a ver ese ese jeshua de entrada ni no sé ni cómo le enseñaron porque dice a ver ustedes le dicen jeshua a ver ustedes creen que jeshua es dios encarnado y yo le dije le dije espéreme esa es una pregunta que no se responde con un sí o con un no de entrada vamos a ver quién es jeshua qué es el ohim qué es tomar forma de hombre o sea traté de explicarle verdad este pero y yo quiero decirles algo cuando hablen con personas y les recomienden las clases tómense el tiempo para tratarles de explicar ustedes lo más que se pueda todo lo que hemos estudiado miles de horas año tras año porque luego llegan personas y quieren nada más escuchar la respuesta que ellos quieren escuchar teológicamente a ver si crees esto a ver crees que jesús se hizo crees que jesús es dios que hicieron carne y y y si yo les respondo no entonces ahí se van entonces no puedo tener comunión hereje y ya me voy ¿me entienden? entonces lo que quiero decir es vamos a entender que la escritura a esas personas verdad que hay que explicarles con detalle y y yo le dije le dije lo siento yo yo no puedo tener comunión con alguien que que quiera una respuesta llana así de sencillo llana así teológica ¿verdad? existe eternidad y la gente quiere escuchar sí entonces ¿cómo podemos hacer eso? no podemos hacer esto entonces lo siento yo cuando veo esto yo les empiezo a decir espérenme es que no va por ahí miren nosotros creemos así entonces la gente cree que nos estamos agrediendo no estamos agrediendo a nadie estamos respondiendo tratando de responder a detalle y pero no vamos a responder tampoco a gente de dura service que nada más quieren escuchar lo que les han enseñado en la teología para creer que pensamos como ellos y entonces si vamos a tener comunión ¿cómo como tener comunión? con por una respuesta llana quiero ir a Juan 1 1 porque también esta persona lo primero que me citó fue Juan 1 1 de la versión que ya saben todos que citan todos para decir ah mira mira aquí dices que el verbo era Dios y ya ni saben la definición de Dios en griego ni saben la definición de Elohim ni saben que es Davar ni saben Hayá ni saben que eso se tiene que leer en hebreo no en reina valera y todas estas cosas pero bueno ni tampoco Juan 1 1 es todo el evangelio saben hemos estado estudiando a detalle las palabras de Yeshua y vemos todas las cosas que él habla respecto al padre pero bueno olvidándonos de eso nada más para este paréntesis de recomendarles que agradezco a las personas que le dicen a conocidos miren esta página escuchen los estudios que por favor no les pierdan las pistas que vayan explicándoles a detalle poco a poco que vayanles enseñando lo que viene en la escritura verdad porque luego llegan así como que a ver ustedes creen eso y si no creen ya me voy yo no quiero contender con nadie así bueno paradigmas y todo aquello hablando de Juan 1 1 vean dice vean lo que dice en el 14 Juan 1 1 14 Juan perdón 1 14 y voy a citar la misma reina valera vean lo que dice aquella palabra tomó forma de carne o y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su esplendor fíjense lo que está lo que estamos leyendo aquí lo que estamos viendo en éxodo 33 y vimos su esplendor esplendor del que del unigénito del padre lleno de favor y de verdad se dan cuenta es decir el evangelio de Juan no es Juan 1 1 por favor hay que leer todo Juan hay que ver el contexto hay que hay que conocer éxodo lamentablemente mucha gente nada más nada más ni siquiera tienen los evangelios nomás les reparten evangelios de Juan y con puro evangelio de Juan se 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 forman pero espérame aquí está todo éxodo 33 y ve todo lo que dice éxodo 33 y éxodo 30 31 32 todo lo que estamos estamos viendo desde el 24 y entonces hay mucho más que ver no solamente hay el verbo se hizo carne espérame si alguien quiere a ver a ver a ver ustedes creen que Hashúa es es Dios hecho carne y nomás quieren basarse en Juan 1 1 pero estamos viendo que esa palabra se hizo carne esa palabra que existía con el Todopoderoso porque si lo vemos en hebreo Bereshit Hayah Hadabar Behadabar Hayah Elohim Behadabar Haylohim o Hayah Haylohim ya entendemos otra cosa ya no entendemos Juan 1 1 de la Reina Valera ya entendemos que la palabra estaba y existía con Elohim la palabra existía con Elohim y esa palabra tomó forma de hombre y habitó entre nosotros y vimos la majestad como del unigénito de quien del padre el unigénito del padre jamás estamos viendo que el padre se hizo carne y el Todopoderoso se hizo carne y se hizo hombre y es la palabra no dice que la palabra tomó forma de hombre y vimos su esplendor se dan cuenta vimos su esplendor voy a regresar a Éxodo 33 que es lo que está diciendo el eterno a Moshe Moshe no puedo ir con ustedes porque si yo voy con ustedes en el primer momento que yo me manifieste los voy a consumir a todos entonces que es lo que voy a hacer mi faz panim mi rostro irá con ustedes pero no lo van a poder ver todavía está velado cualquiera que lo vea va a morir se dan cuenta por eso más adelante cuando veamos esta parte donde dice que pasó enfrente de Moshe y Moshe le cubrió el rostro cuando iba a ver su rostro y solamente vio sus espaldas que es lo que vemos aquí una figura a Elohim nadie le puede ver es Ruach de hecho aquí lo dice también Juan dice hay una parte de verdad exactamente donde dice a Elohim nadie le puede ver el hijo le ha dado a conocer donde es donde viene en el 18 ahí está gracias a Elohim nadie le vio jamás nadie le vio jamás a ver espérame y que hizo Moisés entonces a Elohim nadie le vio jamás entonces quien vio Manoah a quien vio Jacob cuando ve una escalera y dice que ve a alguien en el trono como que a Elohim nadie le vio jamás a quien vio Abraham a quien vio Jacob a quien vio Moshe y los 70 solamente a Yeshua el único que le puede manifestar al Padre aquí mismo lo dice en el verso 18 a Elohim nadie le vio jamás el unigénito hijo que acabamos de leer en el 14 Juan 1 14 que está en el seno del Padre se dan cuenta él le ha dado conocer voy a volver a leer el 14 esta parte y vimos su majestad su esplendor como del unigénito del Padre se dan cuenta Éxodo 33 nos está diciendo que este Panim esta forma en la cual el Todopoderoso se va a manifestar se ha manifestado físicamente al hombre aunque en aquella época estaba velada y no se podía ver Moisés la vio también pero esta misma presencia Panim rostro del Todopoderoso manifestado aquí físicamente que es el Mesías entonces cuando viene Yeshua hace casi dos mil años si se le puede ver por eso aquí Juan dice nosotros lo vimos vimos su esplendor esplendor como el hijo unigénito del Padre se dan cuenta el Todopoderoso ha manifestado a su hijo aquí está el rostro Panim la presencia el mismo Mesías el que le manifiesta el mensajero del Eterno aquel que le está está guiando al pueblo de Israel aquel que fue la roca por donde emanó emanó el agua aquel que fue este la columna que estaba ahí en medio del fuego todo ahí está el que se podía ver o al menos el que le presenciaron Moshe a Jarón y los 70 ahí estaba ahí estaba entonces Juan 1 1 no es todo el evangelio de Juan Juan 1 1 perdónenme y la persona que que escuchó que que les dije que entró ahí me empezó ahí a a ver si escuchaba la respuesta que quería la respuesta teológica que le enseñan sus pastores o los papas o yo que sea yo que sé Juan 1 1 no es todo el evangelio ni Juan 1 1 habla de Yeshua y que era Yeshua está desde la Torah todo este asunto y hay que entenderlo bien en la Torah para saber qué es lo que dice Juan capítulo 1 bueno dice por acá vení él dice pusieronle facebook para los cristianos a Satán es antes que Abraham y que acaso eso convertiría a Satán en Dios por ejemplo por ejemplo el adversario está desde desde el principio hizo caer a Adam y Jaba ahí aparece el adversario ajá el que está de adversario que les parece y no por eso es Elohim bueno vamos a regresar regresamos a Exo 33 entonces y lo que quiero tomar aquí es esto que nos importa que nos interesa y que estaba escondido ok y que y que no y otra vez y vean uno de los grandes problemas por ejemplo la teología que empieza a tomar Juan 1 1 ya saben los textos que les encanta para hablar de sus doctrinas hablar de su teología trinitaria y puro espiritismo y cosas de la nueva era y yo que sé ya hay de todo y por favor no vengan a decir que no estuve 23 años metidos en esas iglesias y sé las cosas que manejan ahí hasta manejo energía y espiritismo y todas esas cosas pero el el peor de los problemas para este tipo de actitudes verdad que nada más quieren resolver la vida del creyente preguntando a ver si yo les voy a responder como ellos creen Juan 1 1 no es así sino que además para el peor de los casos sin entender lo que dice éxodo se han convertido y se han hecho aquí abajo santuarios terrenales que los aleja de la presencia divina verdadera me entienden no sé si puedo no sé si me estoy explicando es decir por más que crean esos dogmas y crean que tienen la verdad y crean en lo que llaman trinidad y todas las cosas no les sirve para nada ni siquiera esta comprensión porque porque al final de cuentas están expresando no solamente el desconocimiento de éxodo 33 de quien es el rostro del eterno sino además están volviendo a caer en lo que era lo que ellos tanto juzgan que le llaman el antiguo pacto que ya no está vigente el antiguo pacto pero lo hacen totalmente vigente en sus vidas cuando se alejan de la presencia divina al ir a templos al ir a lugares al decir que hay casas de Dios al decir que hay liturgias que hay ritos que tienen que ser tal cosa que son fiestas para el Señor allá que son tales días ¿me entienden? eso peor que el desconocimiento de quien es la presencia y como está la presencia en nosotros echan fuera la presencia y ellos van a buscar en un lugar la presencia en un lugar la presencia y aquí voy a citar lamentablemente también por otro lado a la tradición judía ¿ok? ¿cuántos han escuchado por ejemplo el término que lamentablemente vienen a llegar a usar de mal forma que es la Shejina? ¿ustedes han escuchado la Shejina? ¿ok? seguramente han escuchado la Shejina bueno ¿qué es lo que dice la tradición judía o la Shejina? ya es una expresión aramaica viene del hebreo en realidad y se basan en éxodo vamos a éxodo vamos más adelantito de donde estamos éxodo 40 al final de éxodo en el verso 35 y les voy a decir algo también porque aquí hay un problema regularmente al principio nosotros llegamos a usar este término la Shejina que dentro de los conceptos hebraicos hebraicos aramaicos en el judaísmo hace alusión a la presencia a la presencia divina ¿ok? a la presencia divina sin embargo la raíz de la cual se presume esta palabra no tiene que ver con la presencia sino porque la presencia tiene que ver con Panim y después se le conoce como o también en todas las escrituras se le menciona como Ruach HaKodesh aliento o viento santo en éxodo 35 ¿verdad? dice que en el santuario de reunión estaba la nube y estaba sobre el santuario de reunión la la Kabot HaElohim ¿ok? la Kabot HaElohim si ustedes van a éxodo 40 35 van a ver que la palabra 7.931 que es Shahan con Hav Shahan aunque algunos lo dicen como Shakan por eso algunos dicen Shekinah pero no es este no es la fonética esa ahí es más Ashkenazí la Sefardí es Shahan Shahan como KJ se van a dar cuenta que esa es la raíz de Shahinah Shahan 7.931 pero ¿cuál es el problema aquí? aquí nos vamos a meter en un problema Shahan es como bien lo dice ahí ajá es el lugar de residir es más bien residir es quedarse es habitar no es el lugar ¿me entienden? es de hecho la palabra traduce así dice la idea de hospedar residir ajá residir descansar detener habitación también se traduce como habitación pero si ustedes van a Éxodo 40 35 en realidad la palabra tiene que ver con estar ajá estancia no el lugar sino la acción la acción en el lugar ok ahí están poniendo la acción en el lugar ¿qué es lo que voy a decir aquí? y nada más para completar lo que estamos estudiando en Éxodo 33 qué es lo que voy a decir aquí el judaísmo lamentablemente ha transferido esta palabra Shejiná como la presencia divina pero aquí tenemos otro problema realmente no significa presencia divina sino es la acción de la presencia divina en un lugar ok y entonces bueno yo llegué a usar este término al principio ustedes van a escuchar algunos audios por allá del 2010 el 2011 tal vez el 2012 no yo creo que el 2012 ya no los usábamos porque finalmente el judaísmo tomó esta palabra para referirse a la presencia divina pero después en la liturgia hace alusión a una entidad femenina como un espíritu femenino que llega y Shabbat por ejemplo ¿verdad? y que se le recibe y todas estas cosas pero por un lado ni siquiera está hablando de una entidad en realidad la palabra y la raíz está hablando de la acción de la acción de en este caso hospedar pero no está hablando de la presencia divina no está hablando de Panim ¿me entienden? no está hablando de Panim es decir finalmente el judaísmo por otro lado ya vimos por un lado el cristianismo por un lado esta liturgia están lejos del santuario ¿por qué? porque se han dedicado lugares se han dedicado este edificios templos liturgia ritos días cosas de esas y eso es alejarse estar fuera y estar lejos es lo que acabamos de ver en éxodo estar lejos tienen que ir cuando ya el eterno hizo de nosotros o el muer ya hizo una habitación para la presencia divina el judaísmo entonces por otro lado cuando habla de Shekinah y habla de la raíz Shahan está hablando más bien de la acción de hospedarse la acción de hospedarse y no de la presencia divina Panim que se hospeda en nosotros entonces entonces si vamos a términos si vamos a definiciones y esos aspectos por supuesto que también esta expresión pues finalmente no es la correcta no es la mejor cuál es la mejor cuando vemos aquí en éxodo 33 mi presencia aquí está hablando de Panim finalmente está hablando de aquel que portaba la presencia y era el mismo Mesías cuando el Mesías viene y hace su obra y abre el camino y regresa al Padre entonces por eso él dice ¿qué dice? el Ruah Hakodesh vendrá ¿se dan cuenta? Panim aquel que manifiesta al Creador abre la puerta para que entonces el Ruah Hakodesh haga habitación en este lugar que somos nosotros en este lugar que somos nosotros aquí es donde viene el misterio revelado ajá éxodo 33 estamos viendo por causa del pecado todo lo contrario el santuario el lugar de reunión va a estar fuera va a estar lejos tienen que dar devoción tienen que pararse cuando entre sentarse pararse reverencia ¿me entienden? no sé si me están captando liturgia el rito muerte Shaul de Tarso llega a decir el misterio de muerte algo que llevaba a desprenderse del Creador y por eso fue añadida la Torah por eso fue añadido los mandamientos para que pudieran ver y pudiéramos todos ver que estamos condenados a la muerte pero entonces cuando viene la purificación y viene el amor y el perdón y viene la renovación del pacto hecha por Yeshua entonces esa presencia que estaba lejos deja ese lugar y hace presencia en nosotros hace presencia en nosotros y nosotros nos convertimos entonces en ese Ogel Moed en la tienda de reunión que les parece bueno dicen por aquí ok bueno el judaísmo tiene diferentes posturas dicen que la Shejina está en el exilio que está en la puerta de Roma y según también los Midrashim y cosas cosas de todo tipo que viene cada Shabbat y cosas de esas que hay hay cosas muy fuertes muy tremendas que ellos las llevan en la Kabbalah ya aspectos bastante bastante contrarios podría yo decir a la santidad del Eterno pero bueno aquí a lo que voy es vamos a lo que dice la Escritura el antiguo pacto como se menciona en la Carta de los Hebreos que no tiene nada que ver con invalidar la Torah sino con poder acercarse Corban otra vez que traducen como sacrificio Corban Carab acercarse a era porque estaba lejos por causa del pecado fue puesta fuera del campamento lejos del campamento y había que ir al lugar ese es el antiguo pacto el pacto que la Torah respecto a estos mandamientos mostraban que si no había cumplimiento entonces habría muerte antiguo pacto ok otra vez más a entenderlo Carab acercarse a ese lugar Carab acercarse a ese lugar cuando entonces viene Yeshua y viene Panim a manifestar al invisible él hace la obra de purificación y redención para entonces acercar la presencia que estaba lejos que estaba lejos y entonces ya no solamente la acerca sino nos hace a nosotros Ogelmoed nos hace el lugar de reunión nos hace la habitación por eso hemos hablado que cuando celebramos las festividades las festividades en Levítico este 23 apuntan a Jerusalén al lugar físico y porque ya no vamos allá porque también la profecía dice que somos un santuario en todas las naciones y a través de Yeshua se concreta esto el eterno no busca un lugar sino busca a todos nosotros para hacer de nosotros un lugar se dan cuenta por eso Yeshua dijo ni aquí ni allá ni en el monte de Samaria ni en el monte de Jerusalén porque porque el eterno busca verdaderos servidores que le sirvan en Ruach Behemet y por eso en Isaías leemos esto leemos donde está el templo que me habrías de construir donde está el lugar de mi morada no es los cielos el lugar de mi trono y la tierra al estrado de mis pies pero que dice pero voy a mirar voy a mirar aquel al que tiembla mi palabra se dan cuenta al humilde y al que tiembla mi palabra en ese habitaré vendré y habitaré en él y ahí vemos toda la profecía y finalmente el día de Shavuot se trataba de eso ese santuario que estaba lejos y casi inalcanzable para unos y que habría que acercarse por medio de sacrificios corban aquí viene la palabra corban carab el eterno lo ha hecho cerca a nosotros y ya nos ha hecho nosotros una habitación para él así que esto es muy importante y poder entender que es el mismo Mesías cuando leímos en Juan en Juan 1 que el Padre nos muestra su amor nos muestra su esplendor por medio de el unigénito de él para acercarnos y aquí es donde se cumple la bendición arónica cuando cuando hace mil cuatrocientos años antes de Yeshua a Harón bendecía a los hijos de Israel el eterno te bendiga y te guarda y te haga resplandecer su rostro y aquí ponemos está diciendo que el auto existente el todopoderoso te muestre su rostro es decir te muestre al Mesías tenga de ti favor tenga de ti bondad y te muestre al Mesías te lo haga ver y esto de mostrar de ver de conocerlo es esto conocerlo conocerlo plenitud en él por eso por eso los oídos que escuchan y dicen a ver espérame es que como es que no van al templo es que no van a la sinagoga es que no van a la iglesia es que no van a algún lugar es que pero es que no tienen cobertura han escuchado eso es que no tienen cobertura es que quien es su líder es que espérame es que es Mashiach la cabeza y es que nosotros somos el templo y es que nosotros somos la congregación de los Bnei Israel por medio de Yeshua y es que a poco ustedes no creen en el milenio y el templo futuro y que vamos a construir y todas todas esas hartas de barbaridades y de cosas contrarias no las pueden entender ¿por qué? porque sus ojos están velados todavía y están esperando un lugar lejos todavía están esperando Karab acercarse para llevar Corbanot ¿por qué creen que toda esta gente que está esperando un templo obviamente no tienen que negar los sacrificios sino al contrario tienen que promover los sacrificios ¿por qué? porque un lugar un lugar lejos está necesitando Corban o sea Karab acercarse ir a acercarse para llevar algo y poder tener el favor y poder acercarse a Panim que cosa más incongruente que cosa más antibíblica si Panim ya nos acercó al creador y lo único que hace falta es transformarnos para entonces y estar totalmente en la presencia divina ¿qué les parece? y bueno pues aquí está esta parte de Éxodo 32 que quería irme a detalle y quería explicar esta parte porque lamentablemente y aunque actualmente últimamente en los últimos tres cuatro años no ha ocurrido al menos hasta donde yo me acuerdo de los que estudiamos juntos en la casa de estudios Shabbat tras Shabbat pero todavía años antes todavía veía mucho mucho que creyentes en Yeshua estaban siendo rescatados de los templos ¿verdad? para servir a Elohim en espíritu y en verdad a través de las festividades de Shabbat de todo esto pero de pronto se iban otra vez a buscar el Karab el acercarse por medio de los ritos de ya saben la liturgia la sinagoga y peor algunos todavía insisten en el templo y quieren un templo porque quieren estar yendo al templo por mil años yendo a un templo a hacer masacre imagínense nada más es decir todavía anhelan la maldición de un lugar lejos un lugar al cual acercarse eso es incongruente entonces la verdad de las cosas es que es todo lo contrario ya hemos sido hechos una habitación y ahora a comportarnos como tal ¿verdad? y a seguir gozando de Panim de la presencia de aquel que nos ha acercado al creador y ha incluso abierto ¿verdad? el velo para que podamos entrar hasta la presencia y poder ser la presencia es parte de nosotros habitar en nosotros bien pues aquí nos quedamos por ahora aquí está esto para meditar y poder no solamente eso sino en este Shabbat especialmente y todos los Shabbatot que vengan y todas las festividades y los tiempos que tengamos de consagración podamos disfrutar de esto no tenemos necesariamente que pensar en lo que el mundo ya piensa sino que ya disfrutamos ya disfrutamos de ser de ser una habitación de ser ese lugar en donde está la presencia con nosotros por eso en este Shabbat en este Shabbat cada uno está en su hogar por eso en este Shabbat cada uno está en su hogar y está disfrutando de la presencia ahí y saben hubo ha habido personas que de pronto me dicen es que hermano es que es que yo me siento solo sola y es que es que añoro el lugar añoro ir y es que estoy acostumbrado entonces cuando les empiezo a decir les empiezo a explicar el santuario en nuestro hogar en nuestra familia saben empieza a cambiar se empiezan a caer los paradigmas empieza a cambiar una forma de ver las cosas y saben se olvidan de los edificios se olvidan de los horarios las liturgias verdad los rezos o yo que sé lo que sea y entonces empiezan a ahora sí a disfrutar la presencia en sus vidas con sus familias en sus hogares y esto es lo que Yeshua enseñó hace dos mil años justo con esa mujer samaritana es que el padre está buscando verdaderos servidores la hora viene y ahora es lo dijo hace dos mil años ahora es él no ha puesto lugares para que vaya ahí la gente sino está buscando verdaderos servidores que le sirvan el espíritu en verdad y tales servidores busca él que le sirvan por eso disfrutamos disfrutamos de ese Shabbat en donde quiera que estemos incluso en el rincón más remoto allá en la Patagonia que para nosotros es lejos o acá en México que ellos dicen no están lejísimos están por allá perdidos o los hermanos que están en Australia o en Japón donde sea ahí disfrutemos la presencia así es amén como dice María Eugenia que esa libertad esa es libertad dice me siento tan libre de hacerlo en esta manera así esa es la libertad la cual nos habló Yeshua justamente esa es la libertad la cual rompernos de ataduras de la de la doctrina de los dogmas de los ritos de los lugares y ser libres para servir al creador de hecho Shaul de Tarso lo dijo así en otras palabras pero lo dijo así libres para venir a ser siervos del eterno y pues bueno cuando así es como dice Abraham también cuando tengamos oportunidad de reunirnos tampoco hay un lugar específico podemos ir y hemos ido a todos los lugares y a todos los lugares a donde podamos ir nosotros somos el lugar de la cita nosotros somos el lugar de la cita ahí se cita el eterno con nosotros ni en Jerusalén ni en Samaria sino en el lugar que nos citemos ahí se cita el eterno con todos aún si están en Australia aún si están en Japón por diferencia de 15 horas aún si están donde están por diferencia de 8 de 7 de 3 de las que sean el eterno se cita con nosotros en el horario que nosotros le busquemos ahí se cita con nosotros se dan cuenta ya no estamos anclados ni siquiera a un lugar ni un horario sino el lugar en donde nos citemos ahí se cita con nosotros y ahí está Panim ahí está la presencia ahí está su faz su ruaj con nosotros así que a disfrutar a disfrutar especialmente en ese Shabbat gócense y alegrense y lloren derramen lágrimas si quieren y canten y oren y digan Todarraba te agradecemos mucho Padre porque te ha citado con nosotros en nosotros por medio de Mashiach y que nos espera aquel día imagínense que seamos trasladados finalmente a la casa del Padre a el lugar en donde eternamente existe Él y eternamente nos hará existir con Él fíjense nada más maravilloso maravilloso no hay más palabras maravillas no hay más a la casa no hay más Gracias por ver el video.